En un palenque de gallos se puso el cosadiente Me puse a hacer el corrido porque yo estuve presente en mi cuando nos gallieron Se mataron frente a frente La última pelea cayó, cayó colorado Con el moreno era el rasgo El dueño se había matado y no era un dueño cualquiera Porque lo había demostrado Al moreno cayó, cayó herido La idioma fue colorado Un dueño bien ensanguido Nadie cualquiera me ha ganado Quiero comprarte tu gallo Te lo pago descontado Un saludo pa' mi compa Blanco Pero puro Guanajuato Eso Mi gallo no está de venta La gol es toda volante Y no me siga insistiendo Que no lo tengo por nada Pero si tanto le gusta Se lo cambió por su amaldad Que se hicieron de palabras Y sus escuadras sacaron El menos que se los cuento Al gallo y yo le jalaron Con dos tiros en la frente El suelo los levantaron A todos esos galleros Sientan en cada región Ojalá que no les pase Como el gallero psicón Por no detener su lengua Ahora está en el panteón